Candreva va a ser el primer. Bueno, Candreva le va a pegar a la pelota, va a ser el primer cobrador. Va a enfrentar a Iker Casillas. Este hombre tiene apenas 10 partidos con la selección italiana. Y el día de hoy tiene la responsabilidad, enorme responsabilidad de abrir la tanda de penaltis. Candreva, Antonio Candreva para enfrentar a Casillas. ¡Gol! 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 ¡A la pareja! Estamos todos locos. ¡Ah, qué caray! ¡Qué clase de cobro! ¡Golazo! Y ahora el turno para España. ¡Hombre extremadamente experimentado! Candreva con poco kilometraje recorrido contra este Xavi. Y su número 8, no el mejor partido de él. Todas las miradas en Xavi. ¡Viene Xavi! ¡Gol! ¡Xavi también! ¡Para adentro! Un dobro espléndido de Xavi. Con la parte externa, metiéndole en peine. Golpeando el balón. Él pasa a la red. Mostrando a la gran técnico individual. Y ahora viene con su dobro 7 a cobrar. Aquilani. Aquilani para las cobras 1. Aquilani. Con el balón, Iker le enfuenta. Las miradas, el movimiento. Ahí de lengua, de nerviosismo. Viene Aquilani. Y prepara, apunta a fuego. ¡Gol! ¡A Aquilani! El segundo de las cuotas 1. Bueno, dijimos sobre Xavi. Y dijimos sobre Iniesta. Ahí estamos de acuerdo con todos. Los dos primeros. Los dos primeros. Viene Andrés Iniesta. A pegar a la pelota. El asunto está 2-1. El asunto está 2-1. Bueno, y este que, a mi entender, fue el mejor de España en este partido. Andrés Iniesta le va a pegar. ¡Andrés! ¡Gol! Con cadencia. Sobre la izquierda del arquero. 1-2-2. Nadie se atreve a pensar quién podría fallar por parte de ninguno de los dos equipos. Daniele de Rossi. El único que cobró penal en aquel 2008. Y te aseguraba yo que se iba a cobrar. Ahí está Daniele de Rossi. Tenía que ser el gran capo Román. Lo meterá ahora. Lo meterá Daniele. ¡Daniele! ¡Gol! Rossi. La Roma. Y para adentro. Pura la cara de César Brandelli. Y viene uno que yo no creí que fuera a cobrar. ¡Viene Piqué! ¡Viene Piqué! No creí que fuera a cobrar. Pero es un tipo con personalidad. Con seguridad. Con capacidad. No es muy técnico, creo, para cobrar. Pero a veces aquí, la seguridad en ti mismo. Puede ser un factor determinante. Piqué con el estrés. Con el Shakira está rezando. ¡Viene Piqué! ¡Piqué! 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 ¡Tol! ¡De Piqué! ¡Sakira! ¿Y qué preguntaba? ¿Lo metió? ¿Qué preguntaba Shakira? Bueno, viene Jovinco. A pegarle a la pelota. 3-3. El marcador de 3-3. Y Jovinco toma su turno al bat. Y así están los italianos con este nerviosismo. Y Jovinco le va a pegar a la pelota en cuanto sirve. ¡Power web! ¡Aquí está Jovinco! ¡Maestro! ¡Maestro! Sin arriesgar. Pintando. A la base del poste. Pequeño señorón Jovinco. Manera de cobrar. ¿Quién viene? ¡Bien! ¿Quién viene? ¡Bien! 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 ¿Saben quién? ¡Ya bajó el balón! ¡Sergio Ramos! ¡Le va a pegar Sergio Ramos! ¡Con aquel fantasma del balón al espacio! ¡Sideral! ¡Sergio Ramos! ¡Gol! 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 ¡No es personalidad! ¡Esos son los jugadores que queremos ver! ¡Y vean la cara de Del Bosque! ¡Ahí tienen al maestro! ¡El que más partidos ha dirigido en Confederaciones! ¡Nueve! ¡Y yo había dicho que iba a cobrar! ¡Y va a cobrar el quinto! ¡Tiene que ser el gran jefe! ¡Andrea Pirlo! ¡Señor de la bella cancha! ¡Cobrador de toda la táctica fija! ¡Elemento de la lluvia! ¡De la bella señora del cancha! ¡Viene Pirlo! ¡Viene Pirlo! ¡Viene Pirlo! ¡Viene Pirlo! ¡Gol! ¡Al rinconcito papá! ¡Al rinconcito papá! ¡Pirlo! Bueno, viene Mata, ¿no? ¡Es Mata, sí! ¡Viene Mata! ¡Mata! ¡O muere! ¡O muere! ¡Aquí está Mata! ¡Contra el de Luigi Bupol! ¡La furga de Mata! ¡Mata! ¡La metió! ¡La metió! ¡Y qué manera de cobrar de todo! ¡Los 10 extraordinarios! ¡5-5! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y recontrao! ¡Muerte súbita! ¡Y por Mata vive! ¡España! ¡Montolivo! ¡Ricardo Montolivo! ¡Acomoda la pelota! ¡Muerte súbita! ¡No! ¡Acagado! ¡Montolivo! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Andiamo! ¡Ricardo Montolivo! ¡Ricardo Montolivo! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Busquets! 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 ¡Montolivo! ¡De la lluvia! ¡Volucci! ¡Silber árbitro! ¡Volucci! ¡Volucci! ¡Contra Casillas! ¡Volucci! ¡Y muerto! ¡Hacia arriba! ¡Aplicó! ¡Placer Florano! Y ahora después de esa falla la risa llega para la furia. ¡Navas! ¡Navas! ¡La metes o te acabas! ¡Ahí está! ¡Navas! ¡Del Sevilla! ¡Si la mete! ¡Españal! ¡Tiene la gol! ¡A la final! ¡Españal! ¡A la final! ¡Navas la metió! ¡No falló nadie! ¡Vicente del Bosque! ¡Y la furia! ¡Y la furia! ¡Con Iker! ¡Se va a la final contra Brasil! ¡La final esperada! ¡La final soñada! ¡El domingo! ¡El río de Janeiro! ¡España-Brasil! ¡La FIFA así lo pensó! ¡Las llaves fueron puestas para ello! ¡El campeón del mundo! ¡Con 28 partidos! ¡29 ahora! ¡Sin derroca! ¡Sin perder! ¡Sin perder ante el equipo de la Verna Amarela! ¡Que no pierde desde 2002 en canchas brasileñas! ¡Señoras y señores! ¡Mi querido Paco va a ser una final!